Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con un nuevo acto de la cátedra de salud aquí en la madraza. Y hoy tenemos un oponente diferente a la tónica habitual, porque normalmente traemos gente con una carrera ya muy dilatada, con mucha experiencia. Pero también es bueno contar con las jóvenes promesas, con la gente que empieza y que algunos ya muestran unas cualidades extraordinarias. Ella es Lucía Manso, es licenciada en psicología, hizo un máster en neurociencias en la Universidad de Granada y actualmente tiene un contrato predoctoral en el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Nos va a contar aquello en lo que está trabajando para su tesis doctoral, en lo que se está convirtiendo una referente a nivel internacional. Y veréis que lo va a hacer muy bien. Yo me voy a ir abajo, porque he visto de refilón las diapositivas y creo que vale la pena verlas bien. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí, por venir desde San Sebastián y compartir con nosotros lo que hace. Gracias. Un aplauso para ella. Bueno, lo primero, gracias a Aurora por la presentación y la invitación. Gracias a la madraza por ceder el espacio y a todos por venir. Y bueno, el título de la charla, Cerebro y vida, ¿podemos vivir sin medio cerebro? Primero, cuando puse este título y me puse a pensar en la conferencia, realmente hice lo que cualquiera con una pregunta que no sabe responder haría hoy en día. Lo busqué en Google. Y lo que sale cuando buscas este tipo de pregunta en Google es lo siguiente. Como veis, son un montón de casos de historias reales de personas que viven sin medio cerebro o al menos sin una gran parte de él. Y que están contando cómo viven su vida día a día. Muchos de ellos han conseguido hacer actividades muy diferentes, como por ejemplo el chico de arriba que cuenta que tranquilamente ha sido campeón de clima y que sigue pintando. Estas personas lo cuentan tranquilamente, pero han sufrido en la mayoría de los casos diferentes lesiones que han hecho que su cerebro no sea como el de una persona sana. Un caso concreto que os voy a enseñar. Esta persona, que vamos a llamar a Elena para mantener el anonimato, no es su nombre real. Y en esta imagen os muestro su cerebro. Todas esas pequeñas imágenes son visiones de su mismo cerebro. Si lo imaginamos con lo que hacen de cualquiera de nosotros... El micrófono. Ah, vale. Sí, perdón, ¿mejor? Genial. Eso, si imaginamos su cabeza como si fuéramos uno de nosotros, realmente a Elena la parte del cerebro que le falta es la parte lateral izquierda. Casi toda la parte izquierda. Sería como todo esto. ¿Vosotros pensáis que ella puede hacer todo lo que nosotros hacemos o que presenta un montón de problemas en su día a día? Si verais esta imagen sin que nadie os cuente nada, yo probablemente pensaría que no todo lo hace bien. Bueno, pues Elena solamente descubrió que le faltaba esta parte del cerebro a sus 25 años cuando fue al hospital para un examen rutinario de otra cosa. Y al encontrar las imágenes, los técnicos vieron que le faltaba toda esa parte del cerebro. Y de hecho estas imágenes son de ella cuando ya tenía 60 años, que es cuando llegó a contactar con un grupo de investigadores para que siguiera en su caso. Lo he elegido porque está muy bien documentado e iremos volviendo poco a poco a él. Elena además de vivir su vida normal y de no darse cuenta de esto en un primer momento, por lo que no se sabe la causa, también fue a la universidad y ha aprendido varios idiomas. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque el cerebro tiene la capacidad de cambiar. Y de esta capacidad de cambiar es de la que os voy a hablar hoy. De hecho voy a empezar hablando de ella y de los signos por los que podemos ver que ha cambiado el cerebro. Luego voy a pasar a un segundo bloque para contaros los casos reales de los pacientes con los que yo trabajo día a día, que son pacientes con tumores cerebrales que necesitan de una operación muy específica, que es una operación con el paciente despierto. Necesitamos hablar con ellos durante la cirugía. Y por ello he traído fotos y vídeos reales de estos pacientes y son fotos y vídeos un poco visualmente impactantes. Entiendo que hay gente sensible a esto y que quizás no es lo más agradable, así que antes de que esto empiece voy a avisar, por si alguien necesita cerrar los ojos o salir de la sala un rato. Y luego os volveré a avisar cuando acaben. Y por último, después de ver estos casos y enlazarlo un poco con la idea de cambio, vamos a ver un poco las conclusiones y las preguntas que nos estamos haciendo en el laboratorio, en los estudios que estamos empezando. La capacidad de cambio, para que el cerebro pueda adaptarse y conseguir cosas como la de la mujer que acabamos de ver. Poder seguir con todo lo demás casi con normalidad. Se llama neuroplasticidad. Ese es el término. Y nos permite no solamente recuperarnos de lesiones, sino también aprender. Y aprender estamos aprendiendo cada día. Se piensa que esto solamente ocurre con los niños, pero no es cierto. Podemos aprender durante toda la vida, incluso cuando somos adultos. Esta capacidad no desaparece. Es más fuerte en niños porque realmente es parte de su desarrollo aprender porque todo es nuevo, pero nosotros también podemos. Y estas son muy buenas noticias. Yo, ¿en quién estudio esta capacidad de cambio? Yo estudio esta capacidad de cambio con dos grupos de personas diferentes. Primero lo estudio en personas sanas que están aprendiendo. Estas personas sanas son personas bilingües. Con bilingües me refiero a personas que tienen su lengua materna y que saben hablar alguna otra en cualquier nivel. Y en este caso son personas que hablan castellano y que están aprendiendo euskera. Y también me centro en estudiar estos cambios en pacientes con tumor cerebral, como ya he dicho. Aparentemente esto no tiene mucha relación, pero sí que tiene relación si pensamos dónde trabajo. Yo trabajo en el País Vasco, en un centro de investigación en San Sebastián, en un proyecto en colaboración con el Hospital de Cruces de Bilbao. ¿Qué pasa en el País Vasco? Que como podéis ver en este mapa, estos son los porcentajes de población bilingüe. Hay mucha población bilingüe y muchos de los pacientes con los que yo trabajo hablan dos lenguas. Hablan castellano y euskera y las necesitan para su día a día. Entonces es necesario que entendamos cómo es el proceso de aprendizaje de una lengua y cómo el cerebro es capaz de estar utilizando varias de ellas y cómo sería este proceso de recuperación en estos pacientes. Ahora que os he contado un poco la introducción, ¿dónde podemos ver que se está produciendo neuroplasticidad? ¿Cómo somos capaces de ver que el cerebro se está adaptando, que está cambiando y que está aprendiendo o reaprendiendo en el caso de las lesiones? Ya que una cosa que ya sabía hacer tiene que aprender una nueva forma de hacerla. Esto lo vemos, o al menos las tres formas más interesantes de verlo para nosotros, los tres signos más importantes son el comportamiento, la función y la estructura. Pero los vemos poco a poco. El primero, el comportamiento, es el más evidente. Lo podemos observar a simple vista y es bastante fácil de notar. Por ejemplo, una de estas personas que se apunta al curso de euskera. Al principio, el primer día, si le pones un examen de vocabulario, igual saca un cero. Pero, al cabo de unos meses, si le pones el mismo, igual se convierte en un siete. ¿Qué quiere decir ese siete? Que ha habido un aprendizaje y que antes no podía hablar en euskera y que ahora puede decir, al menos, algunas palabras o una conversación corta. Ese es el primero. El segundo, un poco más complicado. La función. ¿A qué nos referimos con función? Con función nos referimos a lo que está haciendo el cerebro. ¿En qué partes están dedicadas a cada cosa, a las actividades del día a día? Por ejemplo, al lenguaje. ¿Qué está pasando en mi cerebro mientras yo estoy aquí hablando y dando esta conferencia? Por ejemplo, antes se pensaba que el cerebro estaba dividido en zonas muy bien delimitadas y cada zona se ocupaba de una cosa. Sin ningún tipo de discusión. Cada zona es una cosa y ya está. Y se describieron para el lenguaje concretamente dos zonas, las que veis aquí en la diapositiva, la zona de Broca y la zona de Bernique. Que eran diferentes. Esta zona de Broca que vemos aquí en la parte delantera, que de hecho son las dos en la izquierda. Sería como por aquí. Lo que Broca describió, que Broca era un médico, fue en base a uno de sus pacientes, que tras una lesión en esa zona delantera, no podía hablar, pero sí podía comprender. Y Bernique, en cambio, describió a partir de otro de sus pacientes justo lo contrario. Esa persona no podía comprender, pero sí que podía hablar. Si os acordáis del caso de Elena, que le faltaban las dos zonas, y había ido a la universidad y podía hablar varios idiomas, no sería posible, ¿no? Es bastante fácil ver que algo está fallando. Lo que está fallando es que el cerebro no está organizado en áreas divididas que solo se ocupan de una cosa, sino que esas áreas forman parte de redes. El cerebro está organizado en redes y esas áreas se conectan entre ellas. Por eso, no es lo mismo que localicemos qué cosa interrumpe el habla, qué cosa hace que yo no pueda hablar y dónde está la capacidad de que yo hable. Porque puede pasar que tú, al dañar una zona, estés cortando la conexión entre las redes, pero que haya otras redes que también estén participando y que puedan ocuparse de esto. En el caso de Elena... Uy, perdón. Es interesante porque esas redes tenían que estar obligatoriamente, a pesar de ser de lenguaje, que el lenguaje está mayoritariamente en el izquierdo, tenían que estar en otro sitio, tenían que estar en el hemisferio derecho, y aún así funcionaba perfectamente. Una idea muy fácil para comprender esto es que imaginemos estas redes del cerebro como caminos, como ciudades, caminos que conectan diferentes edificios y a los que podemos llegar. Ya que el cerebro, afortunadamente, es redundante, tiene muchos caminos para llegar al mismo sitio. Por ejemplo, nosotros aquí, este es un mapa de Granada y estamos en la Madraza, viendo una conferencia. Después de la conferencia, lo que queremos es ir a tomarnos una cerveza. Podríamos coger el camino de siempre, un camino corto, pero en las fechas que vienen ahora, igual nos podría pasar que hubiera una procesión. Y no podemos pasar. Habría que coger otra ruta e igual ir a otro bar. Pero ¿qué estaría pasando? Hemos hecho lo mismo. Hemos utilizado un camino y hemos llegado a un bar. Nos estamos tomando una cerveza. Con el cerebro podría pasar igual. Tú tienes varias formas de llegar a poder hablar, a pesar de que una de ellas ya no funcione. Ha reaprendido y se ha reorganizado. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿No es tan fácil como ver un mapa de Granada y saber dónde está cada cosa? Lo vemos gracias a la tecnología, gracias a las resonancias magnéticas. Las resonancias magnéticas nos permiten ver qué está pasando en el cerebro de forma indirecta. Esto es entendiendo que el cerebro necesita de energía y necesita de oxígeno para hacer lo que está haciendo. Entonces, a través de la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, vemos que las regiones que están trabajando, que están funcionando, por ejemplo, mientras una persona habla, van a necesitar más oxígeno. Y en base a medir esos cambios de oxígeno, podemos ver cuáles son. Aquí os enseño la red de lenguaje. Todas esas áreas que veis en el mapa de colores, ya sea amarillo o sea rojo, son todas que están participando en el lenguaje. Y como veis, son un poco más fuertes en la izquierda, pero están por todas partes. Por eso es posible que, aunque dañes una de ellas, sigas hablando. Entonces, si tú tienes varias formas de hacer lo mismo, tendrás que coger la más eficiente. Lo ideal sería que cojas la que sea más rápida y requiera menos esfuerzo para que consigas hacerlo bien. ¿Y qué pasa entonces si usas siempre el mismo camino? Si el cerebro usa la misma ruta. Si el cerebro usa la misma ruta, lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio físico en el que se vea. Va a cambiar la forma del cerebro en base al camino y la ruta que utilice más, en base a entrenarla y utilizarla. Otro ejemplo para ver esto de forma fácil. Si tú tienes el diseño de un parque, en ese parque hay unos caminos que ya están hechos para que tú puedas llegar de un sitio a otro. Pero si quieres llegar a otro sitio, puedes crear un camino nuevo. Tú y probablemente mucha gente que está cogiendo el mismo. Como veis, hay que se queda el rastro de la hierba. Estos caminos en concreto se llaman caminos del deseo. Me parecían una de las formas buenas de mostraros esto. Y de nuevo, es un poco más complicado verlo en el cerebro, pero es posible. En el cerebro lo vemos a partir de la unidad más pequeña, las células del cerebro que se llaman neuronas, que son las que dan el nombre a neuroplasticidad, a esa capacidad de cambio. Las neuronas están divididas en dos partes. La cabeza, el cuerpo, que sería la que da la forma al tejido y la materia gris. y la cola, que sería la materia blanca. Las neuronas, para transmitir la información, para hacer el flujo de información, se conectan entre ellas. Podéis imaginar que un poco que se da en la mano para que pase la información. Y, tomando un poco una licencia poética, la materia gris sería dónde está almacenada la información y la materia blanca sería por dónde pasa esa información, por dónde viaja. Son las que constituirían las carreteras del cerebro. De nuevo, ¿cómo las vemos? Necesitamos un poco de ayuda porque son muy pequeñas y, aunque veamos el tejido, tampoco podemos verlo a simple vista. Necesitamos otra vez la resonancia magnética, que en este caso no la vamos a utilizar para ver el oxígeno, la vamos a utilizar para ver cómo está compuesto el cerebro, para ver los diferentes tejidos. Aquí os enseño una foto de mi cerebro para que podamos ver en él los diferentes tejidos. No se ve muy bien que sea blanco o que sea gris porque depende un poco de intensidades, pero en base a procesos matemáticos y estadísticos sí que lo podemos diferenciar bastante bien. Esa sería la materia blanca que se ve un poco grisácea, pero es blanca, y la materia gris que se ve un poco más oscura. Luego hay también diferentes tejidos. Lo que vemos en blanco que se ve muy, muy, muy blanco, eso sería el cráneo, por ejemplo, y lo que hay dentro del cerebro que está muy oscuro, negro completamente, sería líquido. Pero bueno, así podemos diferenciar un poco y tener en cuenta cómo está compuesto el cerebro. Entonces, por ejemplo, como decíamos que los caminos dejan rastro, ¿qué podría pasar si utilizo mucho un camino que pasa por unas áreas del cerebro concretas? Pues que esas áreas crezcan. Crecen porque aumenta la cantidad de materia blanca o de materia blanca, lo que suele pasar es que las conexiones son más fuertes, la que crece normalmente es la materia gris, que tiene más capacidad plástica. Esto que os enseño aquí, que son imágenes muy muy chulas y muy llamativas, que se han utilizado incluso como portadas de disco, son imágenes de los mapas de materia blanca, son imágenes de esos mapas de esas carreteras del cerebro por las que pasa la información y son imágenes sacadas de un proyecto muy ambicioso que se llama el proyecto del conectoma humano. No son definitivas, no son los mapas que vamos a utilizar para cosas super fiables todavía porque, como digo, es ambicioso. Es ambicioso porque si os estoy diciendo que el cerebro cambia muchísimo, es difícil recoger ese cambio en mapas de estos caminos y además es difícil porque todos somos muy diferentes. Pero sí que se están buscando los patrones comunes a todos porque sería un avance gigantesco para entender el proceso del aprendizaje y para entender cómo ayudar a la recuperación de muchos pacientes con problemas neurológicos. Os voy a poner un pequeño vídeo para que lo podáis ver en 3D. ¡Gracias! 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 Vale, una cosa interesante que sí que os puedo contar de los colores, que igual alguien se lo está preguntando. Los colores normalmente lo que nos indican es hacia dónde van esos caminos. Si van de hacia detrás hacia adelante, si van de izquierda a derecha, de arriba abajo, un poco la dirección. Y ahora os voy a enseñar uno de estos mapas de uno de los pacientes con tumor. Imagino que encontráis el tumor. Se ve aquí en esta imagen como un poco con tonos diferentes entre blanco y gris. Y aquí lo que estaríamos viendo es una especie de agujero en esas redes. Se corta la conexión. En que puede recuperarse la función, puede seguir haciendo la actividad, porque otras redes pueden tomar esa función, pueden hacer ese trabajo, por decirlo de alguna manera. En otros casos no. Pero depende mucho de la lesión y depende mucho de la vida diaria de ese paciente y de la configuración de su cerebro. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto que la neuroplasticidad es la capacidad para que el cerebro cambie, que viene dada por las neuronas, que son la unidad más pequeña y le dan el neuro. Y que podemos verla, o los investigadores solemos buscar los signos de ello, en el comportamiento, en lo que hacemos en sí, nuestra conducta, en la función, lo que está haciendo el cerebro y en la estructura, en la forma que tiene el cerebro, de forma física. Y ahora, que ya os he contado todo esto y tenemos un poco más de ideas sobre cómo el cerebro puede cambiar, reorganizarse y adaptarse. Os voy a hablar de los casos concretos de pacientes con tumores con los que yo trabajo en el día a día. Como he dicho antes, yo trabajo en el País Vasco, trabajo en un centro de investigación en San Sebastián, en colaboración con el Hospital de Cruces de Bilbao. Y dentro de ese proyecto que tenemos en colaboración, tratamos con pacientes con diagnóstico de tumor cerebral. Estos pacientes tienen un tumor cerebral muy concreto. Son pacientes con gliomas de bajo grado. ¿Qué quiere decir glioma de bajo grado? La característica principal de estos tumores es que crece muy despacio. Como crece muy despacio, lo que está haciendo es darle tiempo al cerebro de reorganizarse y buscar alternativas para suplir las funciones que están dañadas. Es por eso que una cosa muy curiosa es que estos pacientes llegan sin ningún tipo de síntoma cognitivo. No podemos decir desde fuera que les pasa algo. Entonces, ¿cómo llegan a nosotros? Normalmente llegan al hospital por crisis epiléptica repetidas o por dolores muy fuertes de cabeza. Ahora quiero tranquilizar un poco porque que tengas dolores fuertes de cabeza o alguna crisis epiléptica no quiere decir que sea esto, pero muchos de nuestros pacientes llegan así al hospital. Muchos de ellos tienen los tumores en zonas muy complejas, en zonas de las que no entendemos bien cómo están organizadas las redes y podría ser problemático operar y quitar el tumor porque podríamos dañar algunas de las funciones y cuando se despierten de la operación podrían no moverse, no hablar o quizás no ver. ¿Qué solución tenemos ahí? La solución que tenemos es interactuar con el paciente durante casi toda la operación. Estar todo el rato hablando con él, el paciente tiene que estar despierto para que sepamos qué tipo de consecuencias habría luego. Ahí no sé si lo habéis visto antes, pero ahí estaba el tumor. Está justo ahí. Y bueno, como digo, son diagnosticados en el hospital de cruces y una vez que se les ha seleccionado para este tipo de cirugía, que lo llaman la cirugía premium, sobre todo por la parte de estar despierto y ahora veréis por el despliegue de medios que tiene. Y una vez que tenemos su diagnóstico y se les ha seleccionado, vienen con nosotros a BCBL. En BCBL le hacemos un montón de pruebas y de cuestionarios adaptados a su perfil para saber cómo está el caso y cómo tenemos que proceder. Después de seleccionar nosotros las que nos parecen más interesantes y conocer un poco al paciente, nos reunimos todo el equipo el completo. Y esto pasa aproximadamente una semana antes de la cirugía, cuando viene con nosotros a hacer las pruebas y la reunión la tenemos el día antes, por si acaso se nos ocurre lo que sea. Y después de esto el paciente va a la cirugía, donde estamos todos con él también y seguimos la intervención. Después de esto el paciente vuelve a BCBL a hacer las mismas tareas que hizo al principio, tres meses después, seis meses después y un año después. De entre esas tareas que realiza todas las veces antes y después de la cirugía, seleccionamos las más interesantes para su caso y esas también las realiza durante la cirugía mientras está despierto. Quitamos todo aquello que no sabe hacer desde antes, todo aquello para lo que ya tenía dificultades, para no encontrarlo en la cirugía. ¿En qué consisten estas sesiones? ¿Qué hacemos con el paciente cuando viene a BCBL? Cuando el paciente viene a BCBL empezamos siempre con una entrevista personal para conocer el caso, conocer su caso clínico, conocer su historia personal, conocer su historia de idioma, su perfil lingüístico y también para saber qué es lo que quiere, qué es lo que espera después de la cirugía. Porque una parte buena de este tipo de intervenciones, en la que podemos saber a qué estamos afectando, es que se ha pasado de una esperanza de vida de unos 4 a 6 años a una de entre 10 y 12 años, que es bastante, te da tiempo de seguir haciendo aquellas cosas que te gusta hacer. Entonces, si por ejemplo el paciente para él lo más importante es tocar la guitarra y nos lo dice, tendríamos especial cuidado en aquellas tareas que requieran de funciones motoras, para permitirle después de la operación que siga haciendo eso. Después de la entrevista personal, todos, todos los pacientes pasan una serie de cuestionarios de lenguaje, ya que es una de las funciones vitales más importantes y además nos permite comunicarnos con ellos en estos casos. Después de los cuestionarios de lenguaje, los pacientes, según su localización del tumor, según donde esté localizado el daño, también pasarían una serie de cuestionarios y de tareas orientadas a esa localización. Aquellas tareas que pensamos que según donde está el daño van a ser más difíciles de realizar y nos van a dar más pistas de cómo abordar la intervención, ya que recordamos que queremos quitar la mayor parte de tumor posible haciendo el menor daño posible. Y estas pruebas, las de lenguaje y las pruebas que dependen de dónde está localizado el tumor, las realizan en un ordenador, pero también dentro de las resonancias magnéticas. Vamos a hacer ahora un pequeño ensayo de cómo sería una de las tareas que hacen estos pacientes, uno muy pequeñito. Esta tarea en concreto es de nombrar imágenes. Antes de que aparezca una de las imágenes, siempre aparece esta cruz en la pantalla para que el paciente sepa lo que viene después. Y luego aparecerá una pantalla en la que simplemente hay que leer, aparece una frase, la frase, esto es, y hay que leerla. Y luego aparecerá la imagen a nombrar. Si alguien tiene mucha gana y quiere hacerlo en voz alta, puede, y si no, lo pensamos un poco hacia adentro. ¿Vale? Empezamos. Esto es una manzana. Y eso sería un ensayo de la prueba. Esta prueba en concreto se divide en objetos y también en verbos para que tengan que decir la acción, que podría ser como él está corriendo o así. Y lo hacen en todos los idiomas en los que tienen nivel. Si es bilingüe de castellano y usquera, lo hacen en castellano y usquera, y si sabe también inglés, lo hacen en inglés. De esto nos aseguramos de conocer su nivel en BCBL, porque así podemos preservar todos los idiomas que conoce, pero además, si alguno de ellos no lo conoce bien y su nivel no es bueno, no perdemos tiempo en la cirugía, que el tiempo en la cirugía es muy importante controlarlo en algo que luego no va a necesitar. Otros ejemplos de estas tareas serían esta que tenemos aquí, que por ejemplo salen diferentes estímulos, diferentes palabras, símbolos, números, y el paciente tiene que decidir si son iguales o diferentes. Tareas de lectura, en las que tienen que leer o palabras o semipalabras o cadenas de consonantes, a veces en voz alta y a veces es para sí mismo, o tareas de reconocimiento de caras. Vamos mezclando imágenes de caras con imágenes de casa e imágenes de objetos. Cada tarea está destinada a un tipo de procesamiento o algún tipo de área, y tenemos áreas que se dedican un poco más, que están especializadas en a lo mejor reconocer caras, reconocer objetos, reconocer símbolos, el leer. No son las únicas, como decimos, porque están en redes, pero sí que son parte importante de estas redes que se ocupan de esas actividades. Para conocer el proceso de la cirugía, me parece que lo más fácil es que sigamos el caso de una de las pacientes, de Leticia. Leticia tenía 33 años cuando vino a operarse con nosotros, y ha sido tan amable de contar su historia en el periódico y de además dejarnos poner todas estas imágenes en conferencias como esta. Como digo, la cirugía tiene diferentes partes. La primera parte comienza con la paciente dormida, ya que trabajamos directamente sobre su cerebro porque los neurocirujanos necesitan quitar parte del tumor. Entonces, para ello necesitamos exponer el cerebro, y se realiza una craniotomía. Durante este proceso, el paciente está completamente dormido. Cuando esto acaba, entonces la paciente se despierta y procedemos con el resto de la operación, en la que intervenimos nosotros como investigadores y mientras que están trabajando los neurocirujanos. Y luego la paciente se volvería a dormir para terminar con el resto de la operación. Vale, como decía al principio, este es el signo de advertencia por si alguien no quiere ver las imágenes o los vídeos de los pacientes. No son muchos, pero sí que son impactantes. En esta primera imagen ya la paciente se acaba de despertar. Esta es la paciente en el quirófano y estamos viendo un poco cómo está dispuesto todo. La tela verde está separando la zona en la que estamos nosotros con el paciente interactuando todo el rato y mostrándole las tareas de la zona en la que los neurocirujanos están trabajando en su cerebro. ¿Y qué estaría viendo la paciente en este momento? Pues lo que ven es un poco así. Le enseñamos en una pantalla las diferentes tareas para que nos responda. Durante todo este proceso estamos también ayudados de las neurorehabilitadoras del hospital, que nos van a ayudar a categorizar los errores que comete el paciente durante la operación, para que no quitemos nada que sea necesario. Y esto sería lo que están haciendo los neurocirujanos del otro lado de la tela verde. El palito ese que veis ahí, no sé si se ve un poco bien aquí, ese palito es un electroestimulador. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando pequeñas descargas eléctricas por toda la zona que está expuesta. ¿Con esto qué consigue? Lo que consigue es que cada una de las zonas en la que está dando una pequeña descarga queda inactiva por un momento, queda como dormida. Entonces, si la paciente tiene que nombrar una imagen, pero esa zona está dormida y no consigue nombrarla, es porque la necesita. Es una zona que no podemos quitar. Y las etiquetas blancas que vemos ahí son esas zonas que después de estimular y que la zona quede dormida, sabemos que la necesita porque ha cometido algún tipo de error. Y se marcan así, con etiquetas con números para ir guiándonos y para luego tener un registro de todo el proceso. Aquí tenemos algunas de las pantallas que vemos, ya que todo esto queda registrado, todo esto se graba durante toda la operación para que luego podamos revisitar el caso nosotros, los investigadores y los neurocirujanos y todos los estudiantes que los acompañan. En este caso vemos en la esquina superior izquierda a uno de los neurocirujanos, en este caso haciendo un poco el resumen de la cirugía. A la derecha aparecería en esa pantalla lo que estaría viendo el paciente, en este caso no sale nada porque está ya la operación terminada. Y abajo a la izquierda vemos exactamente dónde estamos en el cerebro. Nos lo indica esta línea de aquí, y es lo que da también la localización del estimulador, que lo vimos en la foto anterior. Otra cosa curiosa, como decíamos, es que hacemos todas las tareas en un idioma y en otro. Y a veces esta es la pinta que tiene el resumen que nosotros hacemos. Hemos encontrado que para algunos pacientes son necesarias algunas áreas del cerebro para hablar una lengua y no son necesarias para otra. Antes de poder ver todo esto, interactuando con los pacientes, era un poco complicado porque en algunos de los casos los pacientes se despertaban hablando solo una de ellas. Imaginaos que vuestra lengua materna es castellano y habláis un poco de inglés, pero os despertáis de la operación y de repente no sabéis castellano y solo sabéis el poco de inglés. Es bastante problemático. Entonces nosotros nos aseguramos de comprobar ambas lenguas. Aquí tengo algunos vídeos de ejemplos de cómo los pacientes resuelven las tareas. Este primero es de nombrado de imágenes. Vale, no sé si habéis leído que ponía por ahí anomia. Eso me va a servir para daros un poco una pista de cómo nosotros contabilizamos los errores, cómo vemos qué tipo de errores. Anomia se refiere a cuando el paciente no puede recuperar la etiqueta, no sabe lo que hay en la imagen, no puede decir esa palabra, pero sí que puede hablar porque ha dicho esto es. Entonces nosotros también nos fijamos en ese tipo de cosas. Diferenciamos el que no pueda hablar de ninguna manera o que simplemente ya no reconozca los objetos que le presentamos, que sería un tipo de error diferente. Así, durante todo este proceso contabilizamos los errores de manera detallada con la ayuda de las rehabilitadoras. Ahora os voy a enseñar otra tarea diferente. En este caso es una tarea de reconocimiento de caras. Bien, si alguien nos reconoce algunas de las caras, no os preocupéis que en realidad esto lo practican antes en BCBL, o sea, nos aseguramos de que conocen a todos los famosos. Y en algunos de los casos más complicados que nos hemos encontrado que a lo mejor no les gusta nada ver la tele, no les gusta nada en la actualidad, hemos utilizado caras de familiares. Que nos han facilitado ello y hemos montado la tarea de igual forma, así que sin problema. Estas son más imágenes del quirófano en plena intervención. Y aquí tenemos otra imagen para que veáis un poco más o menos cómo estamos todos colocados durante la intervención. Y esta es una imagen del final de la cirugía, de uno de los neurocirujanos explicando el caso. Está resumiendo qué ha pasado y qué significa cada una de las etiquetas. Qué zonas son las que han estimulado y son las que necesita el paciente y cuáles han podido quitar. Cuál es la cantidad de tumor que han conseguido quitar sin producir ningún daño. Curiosamente, estos resúmenes están colgados en el canal de YouTube de este neurocirujano. Con carácter divulgativo, sobre todo para sus estudiantes de medicina. Pero si alguien tiene mucha curiosidad, es bastante fácil de encontrar. Si ponéis su nombre o paciente despierto o algo así, sale bastante fácil. Entonces, resumiendo un poco, las partes de la cirugía serían el paciente primero empieza dormido, luego lo despertamos y es donde pasa casi toda la cirugía. Trabaja el neurocirujano y trabajamos nosotros con ello y evaluamos el caso. Y luego el paciente vuelve a dormirse. Todo este proceso lleva entre unas cuatro y creo que la más larga que hemos tenido igual han sido doce horas. O sea, es un proceso largo. Es un proceso largo y complicado. Vale, ya no hay más imágenes. Si alguien no estaba mirando, puede volver a mirar. Y ahora que os he enseñado todo el proceso de la cirugía, las imágenes y los vídeos, quiero haceros una pregunta. ¿Cuánta gente pensáis que es necesaria trabajando en este tipo de cirugías? En este tipo de casos. ¿Cuánta gente piensa que es menos de 10? ¿Entre 10 y 20? ¿Más de 20? Más de 20 no, ¿no? Vale, aquí os muestro un diagrama con números aproximados. Pero en mi experiencia son entre 20 y 30 personas. Si os fijáis en el centro de la imagen, está el paciente. Colocado de lado para que sea fácil trabajar para nosotros y para los neurocirujanos. Y como veis, estaríamos toda la parte que viene de mi equipo, del equipo de investigadores. Y trabajamos con enfermeras y con las neurorehabilitadoras del hospital. Además, los neurocirujanos ahora mismo que trabajan con nosotros son tres. Pero muchas de las veces tienen también alumnos que vienen a aprender con ellos. Aparte de eso, tenemos a los anestesistas. Y en muchos casos, los alumnos de los anestesistas. Luego tenemos médicos residentes. Tenemos también aceladores, enfermeras por todo el quirófano. Y tenemos un equipo bastante grande de cámaras. Porque todo esto necesitamos que se quede grabado porque durante la cirugía no hay tiempo de recoger toda la información que necesitamos. Y si pensamos en las fotos del periódico, en ese caso, también había periodistas dentro del quirófano. Y no es solamente durante la cirugía. Pensad que estamos evaluándolos todo el rato. O sea que estos casos, estos pacientes, tienen entre unas 20 y unas 30 personas dedicadas a su caso durante semanas. Lo cual es un lujo si pensamos que esto se trata de la sanidad pública. Todo esto se hace por la pública. Tanto la parte médica como la parte de investigación. Y es importante mencionarlo. Entonces, el lazo con la parte de investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué información estamos buscando y qué sacamos de todo esto? Volvemos a lo del principio. ¿Qué estamos viendo en cada uno de los signos de neuroplasticidad? En cada uno de los signos de cambio. Aquí os voy a enseñar una gráfica. Se ve un poco complicada, pero en realidad no tiene ninguna complicación. Aquí estamos viendo un test de inteligencia para 5 pacientes. Los pacientes los vemos aquí. Son esos cuadrados de colores. Los cuadrados naranjas son antes de la operación. Y los cuadrados verdes son después de la operación. Y lo que tenemos a la izquierda es la puntuación, que va de 0 a 100. Cuanto más arriba, mejor. Y la parte curiosa, la parte interesante y la parte muy positiva es que estamos viendo que después de estas intervenciones o se mantiene o sube. En el caso de algunos pacientes sube bastante. Lo que nos está indicando que o conseguimos preservar lotud o había algo de la lesión que estaba impidiendo que todo funcionara con normalidad y lo hemos mejorado. O sea, son muy buenas noticias para nosotros. Nosotros no tenemos ahora mismo muestras mucho más grandes, pero sí que os podía enseñar este ejemplo con los 5 pacientes. De la función de lo que está pasando en el cerebro, de estos mismos 5 pacientes, hemos hecho un estudio para ver qué ocurre con cada una de las lenguas que conocen. Con castellano y con euskera. Antes y después de la operación. Antes estaría a la izquierda y después estaría a la derecha. Si nos fijamos, hay bastantes más zonas que están activas, que están trabajando después de la cirugía en ambos casos. Pero hay algunas que son específicas para algunas de las lenguas. Por ejemplo, vemos que hay muchas más para la euskera. Que estarían por ahí repartidas. Lo cual es interesante. Se ha reorganizado y hay más zonas, más áreas del cerebro trabajando. Han podido coger parte de ese papel y están apoyando. Se hace una compensación. En la estructura. ¿Qué vemos en la estructura? Esta sería la imagen de uno de estos pacientes antes de la operación. No sé si encontráis un poco la lesión. Es la misma que os mostraba hace un poco. Y esto sería después de la operación. Donde vemos la zona que han quitado. En estos casos, después de la operación, es bastante difícil, a simple vista, saber qué es lo que estamos viendo. Si estamos viendo que una zona ha crecido o si estamos viendo que las zonas que ya estaban ahora ocupan más espacio y simplemente se han desplazado. Están más anchas o si hay cicatrices, si hay sangrado. Así que normalmente para ver esto nos apoyamos en la resonancia y en procesos matemáticos y estadísticos para cuantificar el volumen. Para ver si hay cambios de antes y después. Lo que estamos viendo en general es que independientemente de donde esté el tumor, hay cambios de volumen por todo el cerebro de un montón de áreas que han crecido para apoyar esas funciones que se estaban perdiendo. Para ayudar a que no se pierdan. Y como esto es una disciplina bastante joven y también la técnica de paciente despierto es muy joven, nos hacemos más preguntas de las que tenemos respuestas. Y una de las preguntas que nos estamos haciendo es la que sería cualquiera. ¿Qué características individuales, qué cosas que son propias de nosotros mismos y que nos hacen diferentes al resto son las que nos permiten que nos recuperemos mejor o peor? No tengo ahora mismo ningún estudio grande con conclusiones definitivas que daros, pero sí que conozco a casi todos los pacientes personalmente, al menos desde que estoy trabajando allí. Y simplemente de conocerlos y de estar con ellos, nos queda clara una cosa. Hay cosas que ayudan y son las de siempre, no hay ningún secreto. Vida saludable, ejercicio y desafío. Mantener al cerebro activo, hacer cosas que sean complicadas y que esté trabajando. Que permita que luego cuando haga falta de verdad cambiar, sea más fácil. Luego también nos interesa mucho ver cómo progresan bilingües. Cómo es la recuperación y qué áreas son las que se ocupan de una red y de otra y cómo. Los diferentes efectos, no solo de que esté a la izquierda o a la derecha y que sea más típico del lenguaje o más típico de la emoción, sino también dentro de cada una de las mitades del cerebro, qué está pasando, qué peculiaridades tiene cada una de ellas. Y ahora que hemos mejorado la esperanza de vida, queremos mejorar también la calidad de vida. Queremos prestar más atención a la personalidad, a los cambios que puedan originarse ahí y a los cambios en el estado de ánimo. Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en diferentes cosas. Estamos trabajando en tareas nuevas que sean fáciles y más cortas para que el paciente tenga que pasar el menor tiempo posible haciendo tareas. Estamos trabajando también en una encuesta para potenciar el hecho de que existan equipos multidisciplinares, porque son necesarios todo tipo de profesionales para esto. Y lo que queremos hacer es lanzar una encuesta para los hospitales de España para ver cómo están formados estos grupos, qué profesionales necesitan, cómo evalúan a los profesionales que ya tienen y cómo ven todo este proceso. ¿Qué les gustaría cambiar? Además, estamos trabajando también en el proceso de rehabilitación, ya que en este momento solamente los pacientes más graves necesitan rehabilitación a ojos del hospital. O sea, con los recursos que hay en el hospital solamente pueden acceder los más graves. Y queremos que eso no sea así y estamos preparando una batería de tareas, de cuestionarios que los pacientes puedan trabajar en casa, en el iPad, en el móvil, en lo que sea. Que sea fácil para ellos y accesible. En resumen, ideas principales y muy cortas de todo lo que he dicho. Que el cerebro cambia durante toda nuestra vida y eso nos permite aprender y reaprender, recuperarnos, pero que no está garantizado, que no es una cosa fácil, que requiere un montón de esfuerzo y es mejor que tengamos al cerebro activo para que ese esfuerzo sea más pequeño y sea posible para todo el resto de nuestra vida. Y como ya acabo de decir, nos falta mucho por saber todavía. Así que es importante que apoyemos la investigación. Os voy a dejar con una frase de una de las primeras mujeres que usó el término plasticidad, neuroplasticidad. Y ella lo que decía siempre en sus clases de la universidad es úsalo o piérdelo. Que es lo que pasa con el cerebro. Si no lo usamos, si no lo desafiamos, va a ser muy complicado que cuando queramos usarlo podamos hacerlo. Y por último, como llevo diciendo, esto no se hace una persona sola, somos un equipo muy grande. Así que dar las gracias a mi equipo, a vosotros por venir de nuevo. Y si alguien tiene alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Gracias. Hombre, yo no te lo recomiendo. Mejor. Hay que tener en cuenta que mejora porque ya estaba regular. No lo veíamos... No era fácil. No era como que tú hablabas con esa persona y lo primero que te saltaba es que le pasas algo. Pero una vez que le haces pruebas sí que se ve que va un poco más despacio. O que a lo mejor no planifica. Que hace las cosas en un orden raro. No son cosas fáciles de ver, pero no estaba perfecto. Así que mejor no plantearlo así. De eso hay así un montón, sí. Perdona. Quería preguntarte por qué a veces olvidamos algunos nombres o palabras cuando queremos recordarlas. Es imposible. Tiene que pasar un rato para recordarlo. Eso no es una pregunta fácil, la verdad. Y hay muchas investigaciones que se centran en eso, pero puede ser por diferentes motivos. Puede ser simplemente por el significado que le tengas dada a esa palabra, que a veces estás pensando en otra cosa y no se relaciona con lo que estabas pensando y esa etiqueta está un poco más difícil de acceder. Pero no te podría dar una respuesta muy exacta. No es mi campo. Bueno, yo no sé si es tu campo, pero tengo una duda. Porque a mí me gusta el mundo de la informática y cuando se almacena información, en el caso de la informática, en el sistema binario. Cuando se almacena información en cuanto a los sentidos y a la vez pasa al cerebro, ¿qué cambios hay en las neuronas? Si es que existe algún cambio o se sabe si hay un cambio químico, algún tipo de cambio de una neurona que almacena información a otra que no la tiene o no se ha avanzado en este sentido. A ver si entiendo tu pregunta. Lo que me quieres preguntar es cuando tú almacenas información como en sistema binario... No, lo que te quiero preguntar es que una neurona que no almacena información no puede ser igual que una neurona que sí la almacena. Parto de esa base. Eso es que lo de que la neurona almacene información es un poco eso, licencia poética. En realidad la información está por todas partes. La información está fluyendo por el cerebro porque las neuronas se están conectando. Normalmente, muchas de las veces, cuando queremos aprender cosas, nacen neuronas nuevas que no sabían nada del principio porque acaban de aparecer ahí. Pero sí, algunas neuronas que no estaban participando de esas redes pueden ocuparse de la función cuando se necesitan. Cuando se necesitan, cuando quieres aprender algo diferente o cuando algo que ya sabías queda dañado. Muchas gracias. Sí, pero no diré ni siquiera que están como dormidas, sino que se estaban ocupando igual de otra cosa y no hacía falta hasta ese momento que se ocuparan de otra. Pero cuando hace falta, pueden. El Alzheimer y el Parkinson no entran dentro de este tipo de operación. De hecho, son uno de los casos muy complicados en los que para el nacimiento de neuronas. Lo que ocurre es que empiezan a morir por el daño que hay en los tejidos. O sea, de momento no se prevé que sean operables. Daño a los tejidos, pero no se sabe lo que motiva ese daño. ¿Qué circunstancias son las que ha dado lugar a que la neurona muera y aparezca el Alzheimer? ¿Se sabe algo de eso? Se sabe algo muy, muy, muy poco y muy, muy reciente. Hay muchos equipos que están en ello, pero solo hay indicios de lo que podría estar pasando. No hay todavía claridad en las causas. Por desgracia. Vale, gracias. Nosotros desde nuestra parte de investigación en principio no y desde el hospital me parece que tampoco. Realmente no conozco muy bien el caso del traumatismo. no sé de qué manera podría encajar, pero... Sí, además lo que... Sí, lo que me da por pensar en estos casos es que una de las características principales que necesitamos que progrese despacio para que el cerebro tenga tiempo de hacer esa neuroplasticidad antes de la cirugía, que es lo que nos hace también luego difícil localizar dónde está el daño para no dañar durante la operación porque también son tumores que se infiltran. En el caso del traumatismo como ocurre muy rápido esa plasticidad no la tendríamos. Sí que se vería dónde está la zona afectada sería un poco más fácil pero sí que luego después de una intervención normal de cualquier tipo muchas de esas personas son capaces de neuroplasticidad. Lleva tiempo porque como digo estos tumores se llevan preparando mucho tiempo para ocuparse de esas funciones y en este caso de estas personas a veces lo consiguen y a veces es difícil por esa espontaneidad porque ocurren sin ningún tipo de aviso pero sí también se puede dar neuroplasticidad ahí. Bueno, ante todo muchísimas gracias de verdad me ha gustado muchísimo la exposición enhorabuena y mi pregunta viene sobre todo enfocada al tratamiento post quirúrgico. He leído muchísimos papers que para la neuroplasticidad está muy indicado hacer lo que hemos dicho de ese tipo de ejercicio de la área pero además aplicando corriente transcranial. Entonces, aquí viene un poco la pregunta. Cuando yo leía y me he investigado un poco sobre el tema veía que la corriente transcranial en el casco están los electrodos muy bien determinados porque van a intentar como que bueno, estimular la zona X. Esas zonas X ya estaban como que ya pastadas dentro de lo que era anatomía cerebral ¿no? Era la 54, la 17, ¿no? Más o menos. Que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Entonces, antes de decir el nombre mal pues prefiero decir la área numérica y se acabó. Y claro, viendo ahora que existe una gran posibilidad de que existen diferentes tipos de cerebros que no son los normativos ¿no? Que hemos estudiado o yo estudié en su momento ¿ahora cómo podríamos hacer ese tipo de bueno, de tratamiento? O sea, ¿cómo se puede aplicar con ese tipo de pacientes? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. El caso es que, por ejemplo, en ese tipo de vamos a llamar los mapas en ese tipo de mapas que tenemos con todos los números que estabas comentando lo que sí que nos pasa ahí es que son un poco más inamovibles sabemos dónde están las cosas llevan mucho tiempo probándose y hemos encontrado el patrón común a millones de individuos lo que ocurre con el caso de las redes es que se llevan muy poco tiempo haciendo y son bastantes más variables cambian muchísimo más rápido que es lo que nos está permitiendo registrarlas todas pero en el caso por ejemplo de las mallas del estrodo o de los mapas que se usan para utilizar la estimulación transcranial sí que se conocen mejor de hecho también hay mallas para eso para pacientes con epilepsia que también se colocan durante las operaciones y localizan áreas grandes que están muy bien definidas de esas áreas que participan de la red que no son las únicas pero que participan y bueno pero como siempre hay peculiaridades puede ser que una de esas no se aplique al 100% a una persona concreta pero es bastante raro no se aplicarían por ejemplo a estos pacientes porque han cambiado bastante durante el proceso de la lesión pero pero sí esas sí están muy bien probadas hay como varios caminos y se pueden crear redes nuevas realmente tengo dos preguntas una es qué sintomatología pueden tener los pacientes en esa nueva creación de neuronas porque entiendo que si el cerebro se tiene que organizar tiene que poner mucho esfuerzo ahí mucha energía si esa pregunta es fácil de responder todos los pacientes que no llegan están muy cansados y tienen mucho sueño eso es como la señal clara todos nos dicen lo mismo se levantan muy cansados apenas pueden hacer nada todo les lleva el doble de tiempo que antes hay casos raros de gente que viene con mucha energía pero lo normal es que eso se traduzca en eso en cansancio eso puede ocurrir aunque no sea con tumor sino con sí no sé piensa por ejemplo cuando te has puesto a aprender algo súper complicado que a lo mejor pasas todo tres horas haciéndolo y dices no puedo más un poco así y luego la otra duda me ha venido no sé si conoces el vídeo de la bicicleta al revés bueno un vídeo me ha hecho pensar porque has dicho cuando yo he llegado que había un camino cuando has enseñado lo del mapa y que puede haber uno alternativo entonces realmente entiendo que el que utiliza el cerebro es el que más suele utilizar entonces tenemos dos o sea lo que me viene un poco es si tenemos un aprendizaje y hacemos el otro camino el cerebro en algún momento vuelve a utilizar el primero que había no sé si está haciendo bien la pregunta creo que sí que te entiendo no habría solo dos hay muchos para lo mismo normalmente y la cosa es que suele coger el más eficiente el que menos recursos necesite para hacerlo lo que sea más fácil y requiera el mínimo esfuerzo si puede volver a caminos de antes si por ejemplo uno que es más costoso pero más rápido dejamos de utilizarlo o si estamos haciendo un camino que no es del todo eficiente y descubrimos que podemos hacer algo más rápido o algo más fácil estamos aprendiendo otras formas de hacer lo mismo así sería un poco el cambio si encontramos una manera más fácil de hacerlo podría cambiar esa ruta si dejamos de usarla podría desaparecer ¿podría llegar a desaparecer? sí si piensas por ejemplo en idiomas si tú aprendes un idioma un idioma complicado a un nivel medio y dejas de usarlo un tiempo se te puede llegar a olvidar estaba pensando también en relación al estrés a las técnicas de gestión emocional y todo esto las que a lo mejor podemos tener así y si aprendemos una que sea más eficaz la primera entonces a lo mejor si no es tan efectiva puede desaparecer sí, es posible gracias bueno, muchas gracias Lucía porque me ha parecido fantástica la forma en la que has hecho los símiles las metáforas la determinologización para la gente que no somos del campo y para quienes nos dedicamos al ámbito científico al menos ha sido una experiencia muy buena quería decirte sinceramente si se contempla que esta operación en pacientes dormidos se haga también con otro tipo de tumores o por el instante ahora mismo no se contempla sí, se hace con otro tipo de tumores los neurocirujanos normalmente eligen ellos con los neurólogos en qué tumores pero suele ser en aquellos que están cerca de zonas problemáticas de zonas muy complicadas a las que no van a saber hacerlo con seguridad durante la operación o sea pueden ser otros tipos de tumores que no sean gliomas de bajo grado que son nuestra especialidad pero también otros tipos de tumores como cavernomas que tienen menos plasticidad pero pueden colocarse en zonas muy complejas también se realizan Hola, buenas muy interesante la charla yo tenía una preguntilla es que no sé si he entendido una cosa porque tú has dicho antes que a estos pacientes antes de la operación se les hace la charlita para preguntarles qué funciones se prefieren preservar si le gusta tocar la guitarra pues se interesa preservar esa función o sea lo que no entiendo luego es a la hora de operar cómo claro porque si la cosa es extraer el tumor pues el tumor habrá que extraerlo entero digo yo cómo se hace lo de preservar esa función y no otra ¿sabes? eso es lo que no me ha quedado muy claro sí eso luego depende mucho también del tamaño del tumor depende y se va evaluando durante la operación vemos normalmente no quitamos nada necesario aunque eso signifique quitar menos tumor ¿por qué? porque de todas formas son casos son casos graves tienen la afección que tienen y lo que queremos es que el tiempo que estén luego después de la operación lo pasen lo más normal posible lo mejor posible y sigan haciendo todas las cosas que ellos quieren hacer entonces hay que tener un poco de coste-beneficio evaluar cómo de grave sería el daño y cuánto sería la zona de tumor que no estás quitando otra de las cosas que ocurre aquí es que queremos frenar que el tumor siga expandiéndose pero no siempre podemos quitarlo entero en muchos casos sí pero hay pacientes que vienen al cabo de 5 o 6 años porque el tumor ha vuelto a crecer y se empieza de nuevo con el proceso como la primera vez lo evaluamos igual viene con nosotros a quirófano y estamos probando todas esas habilidades durante la intervención o sea que es un poco es un poco subjetivo en este caso normalmente el equipo va hablando durante la intervención sobre lo que se puede o no se puede hacer por eso lo de las etiquetas primero probamos todo luego vamos hablándolo y luego entonces se procede a quitar parte del tumor viendo qué esperamos que pase después y cuáles serían las consecuencias de hacer una cosa o la otra vale, vale, gracias es que no había entendido porque yo pensaba que en esas operaciones se quitaba el tumor entero pero veo que claro que a veces hay que dejar partes del tumor porque para no afectar otras funciones más vale, vale lo ideal es quitarlo entero y hay pacientes en los que se puede hacer sin problema vale pero eso es muy importante ver en qué pacientes no y por qué vale, vale muchas gracias una pregunta cuando hacéis los test y demás para hacer la operación y que esté el hombre despierto y demás tenéis en cuenta más cosas porque yo entiendo que también hay temas emocionales o cosas así que también están en el cerebro y que pueden verse afectados o sea, eso también se tiene en cuenta en los test o... sí, eso es uno de los puntos que he comentado como trabajo futuro no es que no lo tengamos en cuenta en absoluto ahora sí lo tenemos en cuenta pero no tanto como nos gustaría ya que esto lleva haciéndose muy poquito tiempo y de hecho este es uno de los poquísimos hospitales que lo hacen en España entonces antes el foco estaba muy puesto en que el paciente sobreviviera y en que sobreviviera un tiempo considerable y que no tuviera grandes pérdidas entonces no había tiempo para fijarse en eso porque a lo mejor la esperanza de vida eran pocos años pero ahora sí ahora estamos empezando y como decía estamos trabajando en potenciar los equipos multidisciplinares nosotros tenemos neuropsicólogos con nosotros que se encargan justo de eso en la entrevista personal que tenemos con el paciente sí que estamos también mirando los niveles de ansiedad asegurándonos de que tenga las herramientas para no afrontar con tanto estrés la operación y fijándonos en esos cambios de personalidad de humor y todos esos cambios emocionales sí que estamos midiéndolos de forma subjetiva de momento pero queremos trabajar en forma objetiva de hacerlo eso te lo quería preguntar porque yo entiendo que tiene que ser muy complicado reconocer eso en un paciente y que se está usando inteligencia artificial y demás para reconocer patrones de este tipo de cosas y que se está avanzando bastante entonces ya no sabía si vosotros lo estáis aplicando o no pero bueno ya veo que es poco a poco poco a poco no lo estamos aplicando pero sí queremos mejorar mucho esa parte de momento ya te digo subjetivo y es verdad lo que tú dices de que no siempre es fácil verlo en un paciente pero bueno sí que tenemos profesionales que se están encargando de verlo ellos de hacerles esas observaciones muchas gracias yo me gusta que se paran de hecho como maestro para que ha sido 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 donde todo me pienso hablando yo creo que que si se debe lo que quiere seguir y que no se sabe gracias 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 a todos.